Irina Baeva se resiste a soltar a Gabriel Soto, y es que estos dos siguen en tremendo escándalo pues la actriz rusa todavía da de qué hablar al no soltar el anillo de compromiso que le dio el actor, a pesar de los fuertes rumores confirmados por personas cercanas a ellos, de que ya tienen meses separados. Y es que Irina cada que puede sigue presumiendo el mentado anillo en todas sus publicaciones, como para recalcar que Gabriel todavía le pertenece aunque este ande de loco tras los huesitos de la actriz Sara Corrales, su compañera de telenovela. Aunque tengan un contrato con una empresa de calzado que les impide decir que ya tronaron, Irina hace lo que puede para demostrar que Soto sigue con ella, y es la única porque él ni sus luces ni la menciona y tampoco debe recordarla, hasta las malas lenguas chismosas dicen que Baeva tiene la esperanza de que Gabriel se enfade de Sara y solo su amorío sea pasajero y regrese a sus brazos para casarse después de cancelar la boda tres veces. Lo que sí en redes sociales le han comentado a Irina que se ve totalmente ridículo que siga presumiendo un anillo de compromiso que ya se terminó, que parece que estuviera rogando que continúe con su vida. Mientras que a Sara Corrales le dicen que están felices que sea el karma, aunque no están conformes en que la única que pague sea Irina, mientras que a Gabriel le festejen todo. Pero cabe recordar que la gente sigue molesta con la actriz rusa no por su relación con el actor, sino por burlarse de Geraldine Bazán en redes sociales y mandarle indirectas, pues así lo expuso ella misma en su cuenta de YouTube cuando contó toda la historia. Pues al momento se rumora que Irina Baeva le ha pedido a Gabriel Soto que retrase su comunicado donde anunciaría el fin de su relación. Al parecer todavía tiene una esperanza, sin embargo se dice que este mes de enero el actor ya se anime y revele todo. Cabe mencionar que estos días festivos fue un indicativo más de que no están juntos, pues no publicaron nada en redes sociales e Irina ya regresó a Nueva York. Y con todo y anillo, pues también se rumora fuertemente que Gabriel ya le pidió la joya y esta no se lo quiere regresar. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!